Saludos al hincha del Instituto, volver a hacer lo que digo en cada nota, agradecerle su cariño, su respeto siempre, espero poder seguir brindándome entero para poder devolver un poquito de semejante muestra de cariño y a ustedes también, gracias por poder dejarme compartir con ustedes esta nota y bueno, a su disposición siempre.